Que todo sea más fácil. Muchas hipotecas tienen cláusula suelo. En Arriaga Asociados te ayudamos a saber si la tuya es una de ellas y a recuperar todo lo pagado de más. Consúltanos en el 926-4100, en arriagaasociados.com o en nuestra oficina del Centro Comercial Isla Azul. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. 12 y 53 minutos, medios días, onda cero. ¿Ahora? Ahora... Echamos un ojo. Al baúl de los recuerdos, las mejores respuestas del pueblo. Las preguntas de la radio al pueblo y las respuestas del pueblo a la radio. Hoy, querido amigo oyente, querida amiga mía, hoy hacemos parada exactamente en un 28 de noviembre de 2014. Esto es lo que preguntábamos al pueblo un 28 de noviembre de 2014, aproximadamente a estas horas. Pues hoy vamos a despedir la semana descifrando uno de los tantos refranes que nos brinda nuestro queridísimo vocabulario español. Cada día escuchamos a gente cercana o que pasa por la calle hablando de diferentes temas y en muchas ocasiones utiliza una frase hecha que más o menos por el contexto podemos saber qué es lo que significa. Pero si solo escuchamos el refrán, ¿sabremos encajarlo en un contexto? ¿O saber lo que significa? ¿Y su origen? Muchas preguntas que hasta ahora no tienen respuesta, pero ahora vamos a comprobarlo. Así que ahí va nuestra pregunta de hoy. ¿Qué significa el refrán, no se ganó Zamora en una hora? Vamos a ver si lo sabéis o no lo sabéis. ¿Sabe lo que significa el refrán, no se ganó Zamora en una hora? Sí. ¿Qué significa? Pues que según qué cosas se necesita mucho más tiempo para solucionarlas y Zamora se quiere decir que diga los protagonistas. Sí, el origen, ¿sabe el origen de...? La reina de Urraca tuvieron Zamora no sé cuánto tiempo cercado y se hizo por una traición. Y se tardó más de una hora, ¿no? Claro, sí. Las cosas difíciles no se hacen en un momento. Hay que seguir insistiendo, claro. Y hay que tener paciencia, ¿no? Y Zamora fue una traición, no sé si lo sabías. ¿Y se utiliza mucho el refrán entonces? Sí. ¿Se dice mucho? Sí, a ver, depende de la cultura de la gente, yo sí lo utilizo. ¿Sabe lo que significa el refrán, no se ganó Zamora en una hora? Pues claro que va muy precipitado y... ¿Que la persona va precipitada? Digo yo, no se ganó Zamora en una hora, que hay que dar tiempo para... para ganar Zamora. O cualquier cosa, ¿no? Claro. En cualquier situación. ¿Y usted utiliza el refrán? No, no suelo utilizarlo. ¿Pero lo oye a la gente, a alguien decirlo? Muy poco, muy poco. ¿Se oye poco? Muy poco. ¿Y sabe cuál es el origen de este refrán? Pues no, no lo sé. ¿Qué tiene que ver con Zamora, no lo sabe? No lo sé, yo sé que el refrán es muy antiguo, pero nada más, y eso se decía antes bastante, no se ganó Zamora en una hora. Antes sí se comentaba mucho este refrán, pero ya últimamente no se suele oír. ¿Sabe lo que significa el refrán, no se ganó Zamora en una hora? Lo he oído, pero no ha dado acuerdo a mí. ¿No lo utiliza usted? No. ¿Y usted sabe lo que significa? Yo no. O sea que no podría decirme así, no se ganó Zamora en una hora. No se ganó Zamora en una hora, pero es que no sé lo que es. ¿No lo sabe? No. Y ni el origen que puede tener, de por qué dicen Zamora y no otra localidad, por ejemplo, tampoco lo sabe. No te puede servir a mí, de verdad, tío. Si no te lo servía. ¿Y se utiliza mucho el refrán ahora o no? ¿El refrán? Poco. Poco. Ya se dicen poco los refranes. Ya se dicen poco. ¿Sabe lo que significa el refrán, no se ganó Zamora en una hora? Sí, algo sí, sí. A ver, ¿y qué me podría decir? ¿Qué significa? Pues que se tardó, o sea, que se tarda más tiempo en hacer las cosas que realmente uno quiere, o así más o menos. O sea, que hay que insistir en las cosas que no salen a la primera, por ejemplo. Exactamente. ¿Y que se tarda más de una hora? Exactamente, más de una hora y más de un día. ¿Y sabe por qué se utiliza Zamora y no otra ciudad? Pues eso sí que no lo sé, pero vendrá de algo, no sé por qué se trae Zamora. ¿El origen no lo sabe, no? No, el origen no. ¿Y utiliza usted el refrán? No, yo ese refrán no lo utilizo. Utiliza algunos, pero ese no. ¿Sabe lo que significa el refrán, no se ganó Zamora en una hora? Pues, a cada que me da el sol, no sé. ¿Le suena de algo el refrán? Pues yo qué sé, mira, yo ya como soy tan mayor, ya no sé si estoy aquí o en el refrán. Pero no lo ha utilizado nunca usted, ¿no? Pues no. Pues muchas gracias. Bueno, bueno, este refrán sí que lo utilizáis mucho, es muy oído y todos sabíais más o menos lo que significaba. Incluso me habíais llegado a decir que conocíais su origen, o sea que me habrís alegrado mucho para bien, está claro. Y como decís, este refrán se utiliza para recomendar paciencia a alguien porque las cosas llevan su tiempo conseguirlas, y más si son complicadas, que todos somos muy impacientes y queremos conseguir los objetivos que nos planteamos, ahora mismo sí es posible. Pero como dice esta frase hecha, no se ganó Zamora en una hora, sino que se necesitó más tiempo, como es obvio. Y el origen de esta expresión se remonta al año 1702, cuando Sancho II de Castilla quería juntar los territorios que su padre Fernando I había repartido, y esa bella ciudad fue entregada a su hermana Doña Urraca, como me habéis comentado. Esta hermana lo defendió bravamente y hasta el propio rey Sancho le costó la vida, a manos de un traidor que se llamaba Bellido. Al final otro hermano, Alfonso VI, fue nombrado rey y obtuvo la ciudad. De este episodio también se han escrito muchos romances medievales. Y nada más, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos propongáis temas de Arganda o que os parezcan interesantes. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestro perfil de Facebook Onda Cero Arganda o en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Que tengáis un buen día. ¡Hasta el lunes! Adiós, querida amiga. Las mejores respuestas y las preguntas de la radio al pueblo. Nos resta, pues, poquitos segundos ya, ¿eh? Queda muy poquitos segundos antes de alcanzar el boletín informativo Noticias de la UNA. ¡Ay! ¡Qué Navidad! ¡Qué frío hace ya en Navidad, en barbaridad! Las calles iluminadas, los árboles de Navidad. Otro año más, ustedcillo, en la sintonía de Onda Cero y radiosurestemadrid.com. La información es importantísima, por eso damos paso ahora al boletín informativo Noticias de la UNA y después continuamos... Tú que estás lejos... Con más voces... Ve tú a mí... Con más amigos y con más entretenimiento. Es la UNA. La UNA es.